En el vídeo que es After Effects vimos que este programa está más enfocado a crear efectos, estabilización de vídeos, realizar seguimientos de objetos, es para que nos entendamos el Photoshop del vídeo. No es un programa para realizar edición sino más bien para crear elementos y efectos que más tarde incorporaremos en el programa de edición como por ejemplo puede ser en Premiere. Para realizar un timelash la opción principal sería utilizar un programa de edición ya sea Premiere, Final Cut, Sony Vega, cualquiera de estos programas están muy preparados para incluir títulos, secuencias de imágenes y añadir una banda sonora de una manera mucho más fácil que con After Effects. Seguramente ahora mismo te estarás preguntando bueno y por qué realizar un tutorial de cómo hacer un timelash en After Effects. La respuesta es muy sencilla After Effects, al contrario que Premiere, si es compatible con los archivos RAW por lo que podremos crear el timelash a partir de estos archivos, exportarlos sin pérdidas y más tarde en Premiere incluirle los textos y la banda sonora. Si utilizamos After Effects eliminamos el paso de tener que importar a Lightroom todas las fotografías y exportarla a un archivo con menos calidad como es el JPG. Para los que buscáis la máxima calidad o no os gusta utilizar Lightroom esta es vuestra mejor opción. Hoy veremos cómo crear el archivo de vídeo del timelash a partir de las fotografías en formato RAW usando After Effects. ¿Estás preparado? Vamos a abrir el programa After Effects y comenzamos eligiendo un nuevo proyecto. Seleccionamos la opción de nueva composición, le damos un nombre, puesta de sol y en ajustes predeterminados elegimos la que se adapte a nuestro proyecto. En mi caso HDTV 1080p a 25 frames por segundo. Lo siguiente a configurar antes de empezar es el tiempo que va a durar nuestra composición. Hacemos un cálculo. En nuestro ejemplo tenemos 255 fotografías y usaremos 25 fotografías en cada segundo por lo que dividiendo 255 entre 25 nos dará el tiempo de duración 10,2 segundos. Para trabajar más desahogado le daremos siempre unos segundos de más y en mi caso vamos a darle por ejemplo en total 12 segundos. El color del fondo de la composición lo dejaremos en negro tal y como viene por defecto y para terminar pulsamos aceptar. En el panel proyecto tenemos ya nuestra composición puesta de sol de 12 segundos de duración y con una resolución 1920 x 1080p. Para importar la fotografía pulsamos por ejemplo con el botón derecho del ratón dentro del panel proyecto. Seleccionamos importar y entre sus opciones elegimos archivos. Buscamos la carpeta que contiene los archivos RAW y seleccionamos el primer archivo. Fijaros abajo que aparte de indicarnos que es un archivo RAW, After Effects ha detectado automáticamente que se trata de una secuencia de imágenes y nos muestra ya seleccionada la opción de secuencia Camera RAW. A continuación pulsamos abrir y fijaros nos abre el editor de archivos Camera RAW donde podremos realizar el revelado de la fotografía. Están todas las opciones que tenemos en Lightroom por lo que podréis realizar el mismo revelado que hice en el vídeo cómo hacer un timelash. Voy a realizar los mismos pasos para que podáis compararlo. Empezaré ajustándole la escala y voy también a girarlo un poquito. Para conseguir más información en las zonas más oscuras voy a subirle la sombra para obtener también información de las zonas más quemadas le bajaré bastante las iluminaciones. Tenemos ya más información pero el conjunto de la fotografía se ha oscurecido un poco por lo que le aumentaré la exposición para compensarlo. Con estos ajustes me he quedado sin negro así que le aumentaré un poco los negros. Camera RAW nos da la opción de realizar ajustes a determinadas partes de la fotografía usando los filtros graduados. Voy a usarlo seleccionando el cielo y le voy a cambiar un poco la temperatura hacia el azul para potenciarlo. Para aclarar un poco esta zona del agua usaré otro filtro graduado subiéndole un poco la exposición. Ya por último le subiré un poco el contraste y quedará terminado. Si usamos el botón de antes y después podremos ver el revelado que le hemos realizado y para finalizar pulsamos en aceptar. En el panel proyecto se nos habrá creado la secuencia a partir de los archivos RAW sin tener que exportarlo a jpg como cuando lo realizamos en premiere. Está configurado a 25 frames por segundo. Si quisiéramos cambiar los fotogramas por segundo es tan fácil como pulsar con el botón derecho del ratón en el archivo seleccionar interpretar material de archivo y elegir principal. En la ventana que se nos abre en la opción de velocidad podremos introducir otro valor de fotogramas por segundo por ejemplo 30 pulsando para terminar en el botón aceptar. Como veis la secuencia de imágenes ha cambiado a 30 frames por segundo. En este ejemplo lo voy a crear a 25 por lo que voy a deshacer este último paso. Para ello pulsamos en editar deshacer o usando comando z si estás en mac o control z si usas windows. A continuación nos llevamos el archivo a la línea de tiempo creándose una capa de vídeo. El tamaño de las fotografías es muy grande en comparación con el tamaño de la composición. Si nos fijamos en el monitor comprobaremos que aparece ampliado. Para ajustar la escala para que toda la fotografía se vea en la pantalla vamos a desplegar las opciones de la capa que hemos importado Art Timeline. Desplegamos las opciones pulsando en el pequeño triángulo y nos encontramos con la opción de transformar. Si la desplegamos veremos todas las opciones de transformación. Voy a bajar el valor de la escala hasta que o bien los lados horizontales o verticales coincidan con los de la secuencia. En este ejemplo al 36 por ciento los lados horizontales nos han coincidido con los de la secuencia por lo que lo dejamos ya así. Ya tendríamos el vídeo del timelapse creado. Lo siguiente sería exportarlo usando la opción de sin pérdida y añadirle ya a gusto del editor una banda sonora, título o movimientos de cámara usando un programa de edición. Para realizar movimientos de cámara After Effects es también una gran opción por lo que para completar aún más este tutorial voy a incluirle un zoom de acercamiento. Vamos a comenzar a realizar el movimiento de cámara y para ello nos aseguramos de que el cabezal de reproducción se encuentra al principio de la capa de vídeo y vamos a la propiedad escala. Activamos el cronómetro de animación y como podéis ver se nos crea el primer keyframe con un valor de escala del 36 por ciento. Lo que buscamos en este caso es que la escala aumente a medida que vaya el vídeo reproduciéndose. Para crear ese movimiento a continuación movemos el cabezal de reproducción hasta el final y aumentamos el tamaño de la imagen por ejemplo hasta un 40% recordar que mientras la escala esté por debajo del 100% no habrá pérdida de calidad. Si os fijáis en el margen del vídeo lo hemos ampliado y de esta forma obtendremos el movimiento de zoom de acercamiento. No lo he ampliado mucho para que el movimiento sea muy leve. Para que el movimiento empiece y termine de una manera gradual y no de golpe voy a aplicarle a los keyframes una aceleración y desaceleración suave. Para ello clicamos en el primer keyframe pulsamos con el botón derecho del ratón y seleccionamos asistente de fotogramas clave eligiendo entre sus opciones aceleración suave. Hacemos lo mismo con el segundo keyframe pero esta vez elegimos desaceleración suave. Antes de exportarlo nos aseguramos que la barra de área de trabajo ocupe exactamente lo que queremos exportar. En mi caso habría que ajustarla porque si os acordáis la composición la creamos a 12 segundos pero el vídeo dura algo menos. Una vez ajustado vamos a menú archivo exportar y seleccionamos añadir a la cola de procesamiento. En los ajustes en configuración de procesamiento elegí configuración óptima. En el módulo de salida dejaremos la opción de sin pérdida. En salida nos muestra el nombre que le da After Effects por defecto. Para modificar el nombre y la ubicación pulsamos en el nombre que le da por defecto y se nos abre una ventana donde podremos elegir el nombre con el que queremos guardar el vídeo. Por ejemplo puesta de sol After Effects. Y la ubicación. En mi caso quiero que me lo guarde en el escritorio. Pulsamos guardar y para que comience la exportación del vídeo pulsamos en procesar. Una barra de procesos nos irá indicando el tiempo restante hasta finalizar. Una vez finalizada la exportación obtendremos un archivo de vídeo sin pérdida que podrá ser usado en un proyecto de Premiere para añadirle texto y sonido. Bueno espero como siempre que este vídeo sobre cómo crear un timelapse a partir de fotografía RAW en After Effects te haya sido de ayuda. Si ha sido así no te olvides de dejar un like y suscribirte si quieres formar parte de esta comunidad de amigos que va creciendo rápidamente gracias a ti. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.